La mitología española Esta es una recopilación alfabética de casi todos los diablillos, duendes y elementales de la mitología española. Los enanucos vigaristas son elementales terrestres aficionados a tocar el vígaro, una caracola de mar con propiedades musicales. Aunque se los suele integrar en el grupo de los gnomos o los duendes, en realidad no muestran las características de estos y son más bien, como hemos dicho, pequeños elementales. Se trata a veces de seres bondadosos y más sabios de lo que parece. A menudo aleccionan sobre el exceso de codicia a los humanos, pero en la mayoría de ocasiones son seres pérfidos y retorcidos. En el valle de Iguña, por ejemplo, habitaba un vigarista junto a la fuente que atraía con sus trinos la atención de la gente. Cuando llegaban los jóvenes, los aturdía con sus melodías hasta adormecerlos, y entonces aprovechaba para envenenar el agua de la fuente con gusarapos y escorpiones. Luego les insistía para dársela de beber, dándoles primero un trozo de ceniza para provocarles una sed insaciable. Tras esto, sus víctimas se perdían en el bosque, damnificadas con vérticos, confusión y una melancolía sobrenatural que podía llegar a ser letal. Los espumeros son unos simpáticos seres marinos que viven en las costas rocosas. Se parecen a niños regordetes y diminutos, vestidos con una túnica hecha de algas y caracolas en la cabeza. Siempre van en grupo y les encanta jugar con la espuma del mar, ya sea la de las crestas de las olas por las que corretean sin hundirse, o cuando revolotean sobre las estelas de los barcos, que es uno de sus pasatiempos favoritos. Pueden ser morenos o rubios. Los morenos tienen unos ojos tan brillantes que cuando la niebla nocturna oculta toda luz, se colocan delante de los barcos para orientarlos hasta un lugar seguro. Los rubios actúan más a menudo como mensajeros, llevando noticias de los suyos a los marinos. Solo se internan tierra adentro para recoger flores con las que hacer collares para las sirenas, y éstas a cambio les regalan caracolas. Cuando se va a producir una tormenta, los espumeros se meten en las cavernas de los acantilados y hacen sonar al unísono sus caracolas, para avisar así a los pescadores del peligro. Los galsagorri son seres diminutos que ayudan a los humanos en sus trabajos engorrosos. Visten siempre pantalónzucos rojos y se ocultan en los alfileteros. Son trabajadores obsesionados e incansables. Preguntan a gritos a su dueño humano, girando a su alrededor y pidiendo más tareas que hacer. Y no pararán hasta que se les dé una nueva tarea. Cuando te hayas quedado sin labores, será un auténtico dolor de cabeza convencerles de que ya no hay nada más que hacer por hoy. El duende Zahori es de aspecto desaliñado, moreno, con una cara redonda, nariz larga y afilada, ojos negros y grandes y pelo rubio. Su voz es ronca como si estuviera enfadado, pero en realidad es muy alegre y risueño. Se viste con una zamarra roja como todos los duendes y siempre anda corriendo de un lado a otro. Este duende se dedica a recuperar y encontrar todo tipo de objetos. Cuando una persona ha perdido algo, solamente tiene que lanzar un pequeño salmo para invocarlo. Si la persona que lo invoca es buena, el duende llega velozmente y pondrá todo su empeño en encontrar lo perdido. Ya sea un juguete, una joya, una oveja, un perro o incluso un niño. Eso sí, en lugar de dirigirse rápidamente y por el camino más corto, guía al invocador por caminos angostos dando muchos rodeos. Pero al final del camino está garantizado que te llevará sí o sí hasta aquello que perdiste. De este modo comprueba la voluntad de encontrar el objeto y la confianza del invocador. Si ve que éste empieza a impacientarse y que duda de él, entonces desaparece de repente. Y luego, estando ya solo, recupera el objeto y se lo regala a algún necesitado. Sin embargo, tiene en el fondo buen corazón. Y si el que le sigue es un niño o un anciano que empieza a cansarse o una madre desesperada, no tiene problemas en cargarle a hombros, pues pese a las apariencias es mucho más fuerte que un humano. Los malismos son duendes trogloditas, cuya apariencia física es casi exactamente la misma que la de los trolls nórdicos. Por lo que es probable que este mito fuera llevado a Castilla por los godos. Son estúpidos y muy agresivos. Habitan lúgubres cuevas y antros oscuros. Algunos se encargan de guardar tesoros bajo tierra. Son muy sensibles a la luz solar. Y ésta puede llegar incluso a matarlos. No obstante, son tremendamente peligrosos no solo por su fuerza y agresividad, sino porque a pesar de su estupidez, son muy habilidosos en el uso de la brujería. Los Maneiro son otros duendes tan diminutos que se guardan en un alfiletero. Nacen de una planta llamada Mareinorera, que crece en el fondo de algunas cuevas guardadas por dragones y gigantes. Son básicamente idénticos a los Gastsalgorri, salvo por tres diferencias. La primera es que en la noche de San Juan, estos celosos vigilantes permiten el acceso a la gruta, pero solo durante el tiempo que tardan en sonar las campanadas de las doce de la noche. La segunda es que son mucho más fuertes que los Gastsalgorri, ya que no solamente pueden hacer cualquier tarea del hogar, sino que también pueden construir estructuras gigantes o megalíticas. La tercera es que a los Maneiro hay que darles sí o sí una tarea nueva que hacer, porque si se quedan sin trabajo, se enfadarán y empezarán a pegar a su dueño, llegando incluso en algunos casos a arrancarle la piel. El martinico es un duende muy extendido por toda la geografía española, conocido por su personalidad traviesa, gamberra y desordenada. Es regordete, achaparrado y con algunas deformidades como joroba, extremadamente narigudo o hasta con rabo. Viste con ropajes parecidos a los hábitos de un fraile, solo que en color rojo. No es un ser maligno, simplemente le gusta gastar bromas pesadas a los inquilinos de la casa donde ha decidido instalarse. A pesar de sus bromas, si se le trata bien, es generoso y ayuda a los hombres a los que no duda en dar mano en caso de necesidad. Normalmente están mágicamente vinculados a una casa, pero en ocasiones se encariñan con una familia, y cuando ésta se muda a otro lugar, el martinico se va con ellos. En Aragón, concretamente, es el duende que trae los sueños. Empleándose la expresión, ya viene el martinico para aludir a los niños cuando tienen sueño. Trasno es la forma habitual de referirse a casi cualquier duende maligno de la mitología española. No necesitan ser necesariamente malvados, de hecho normalmente no lo son del todo, pero sí que se dedican a hacer muchas diabluras. Suelen habitar en los bosques o en las cunetas de los caminos esperando que pase alguien para desvalijarlo. Algunos trasnos tienen la capacidad de adoptar varias formas, como de un caballo o de un perro abandonado, y muchos son capaces de desaparecer y hacerse invisibles. Existe un truco muy eficaz para librarse de un trasno. Consiste en dejarle un plato con un buen puñado de lentejas. El trasno vendrá para robarlas una por una, pero como no sabe contar más de 100, cuando llegue a esta cifra tendrá que empezar otra vez de nuevo. Y así se le mantendrá ocupado sin que siga haciendo de las suyas. El meniñeiro es un simpático duende protector de los niños muy pequeños, generalmente de los bebés, con los que juega y se dedica a entretener y hacerles monerías para que se partan de risa, mientras que los adultos lo puedan verlos. Cuando un bebé sonríe sin ningún motivo aparente, se suele decir que ha sido por causa de un meniñeiro. Los Mikolasak son pequeños diablillos de gran fuerza que viven siempre en grupo. Son hábiles constructores, trabajando la piedra, que pueden usar para levantar grandes edificios o puentes en una sola noche. Se mantienen alejados de los humanos debido a su personalidad arisca y cabezota y se les ha atribuido la construcción de varios puentes a lo largo de toda Euskadi. Las Onhanas, también llamadas Ihanas de Aras, son elementales femeninos que habitan el Valle de Aras. Son de carácter revoltoso, juguetón y alegre. Viven bajo tierra y disfrutan de la miel y de los dulces que roban a los campesinos. Normalmente van desnudas, aunque a veces cubren sus partes íntimas con sus largas melenas, que suelen ser rubias o pelirrojas. Se diferencian de las Anhanas, más bellas y proporcionadas, en que las Onhanas son mucho más desaliñadas y descuidadas con su aspecto en todo sentido. El sumicio es un trasno especializado en hacerse invisible y no sólo a sí mismo, sino también a los objetos que él quiera, causando todo tipo de quebraderos de cabeza a la gente. De hecho, el sumicio se encarga de esperar a que un objeto se vuelva imprescindible por alguna necesidad y es entonces cuando se adelanta a los humanos para hacerlo invisible y que se devanen los sesos tratando de encontrarlo. Pero esa es sólo su faceta más inofensiva. El sumicio también tiene el poder de sumir a las personas en un gran pesar o un profundo sueño. Además, es muy inteligente, así que no vale usar el truco de las cien lentejas contra él. Para librarse de un sumicio, hay que recitar la oración de San Antonio, que, por algún motivo, le resulta extremadamente aversiva a este ser. El tardo es básicamente la versión más malévola de un trasno. Suelen ser más peludos, con muchos dientes, de color verde, con los ojos redondos y negros, barba, harapos viejos, un gorro rojo y una pequeña y afilada espada. Viven bajo tierra o en casas en las que acceden cavando túneles bajo ellas. Aunque tienen un tamaño muy pequeño, pesan muchísimo. Su diversión preferida consiste en sentarse sobre el pecho de las personas mientras duermen, siendo una de las muchas criaturas que existían para explicar la parálisis del sueño. Es muy cobarde y poco inteligente, y cuando se encuentra en alguna situación complicada, no duda en suplicar dócilmente para salir bien parado. Aunque en cuanto tenga oportunidad o te des la vuelta, seguramente te apuñalará. Temen a los perros y los gatos porque los pueden ver con facilidad. Por suerte, la forma de librarse de ellos es muy sencilla, exactamente la misma que se usa con cualquier trasno del montón. El tentirujo es un duende de orejas muy puntiagudas, vestido como siempre de rojo y con boina. Vive en las cuencas de los ríos. No tiene poderes mágicos, así que usa brotes de mandrágora para consumirlos volviéndose así invisible. Son especialmente lascivos y usan sus hierbas psicotrópicas para inducir estados extraños en las mozas y convencerlas de que se queden con ellos. Trasgo es una palabra que se ha usado habitualmente en la literatura de fantasía para traducir a numerosos monstruos de otras mitologías, como sin ir más lejos a los orcos de Tolkien, a los que en sus primeras novelas se los llamaba trasgos. Pero, para la mitología española, los trasgos no se parecen a los orcos, sino que se trata de duendes traviesos. Miden entre un metro o medio metro. Son de apariencia casi humana, de piel marrón antinatural, negra u oscura y ojos muy brillantes. Alternativamente, en algunas versiones se les suelen añadir cuernos y un rabo. Lo más característico de los trasgos españoles es que tienen las manos agujereadas, como si hubieran sido crucificados. Algunos de ellos nacen con deformaciones o con cojera, aunque esto no les impide moverse con asombrosa rapidez, siendo muy ágiles y pudiendo dar enormes saltos. Aunque no son necesariamente malvados, su principal ocupación es la de molestar y causar problemas y es muy difícil deshacerse de ellos. Les gusta invadir los hogares y esconderse en los desvanes y las cuadras. Esto lo hacen para tener una vida más cómoda que la que llevan en los bosques y cuevas en las que habitan originalmente, aunque el precio que pagan por ello es que si comienzan a habitar en una casa humana, entonces pierden sus poderes mágicos, los cuales solían consistir en transformaciones en diversos animales. A pesar de las molestias que pueden causar, los trasgos que se quedan mucho tiempo en una casa acaban cogiéndole cariño a la familia de turno y finalmente les pedirán que les den tareas para hacer y así pagar su estancia. La familia puede decidir entre quedarse con él a cambio de su torpeza, sus travesuras y el enorme gasto de comida o librarse del trasgo. Y la única forma de hacer esto sería encomendarle una tarea imposible de modo que se frustre y se acabe marchando. Como te imaginarás estos mitos se solapan muy a menudo y a veces se llama trasgo al trasno o al tardo o al martinico y viceversa. Muchos piensan que son la misma criatura y otros los clasifican en función de sus características diferenciadoras a pesar de todas sus similitudes. El trastolillo es un duende o geniecillo de facciones pícaras y más negro que el hollín con el pelo largo y del mismo color. Posee unos ojillos verdes, colmillos retorcidos, dos incipientes cuernecitos y un rabillo diminuto. Normalmente suele cojear de la pierna pues se la suele romper cuando cae por la chimenea para entrar a las casas. Viste una especie de túnica roja que se hace de cortezas de árbol cosidas con hiedra, se cubre la cabeza con un gorro blanco y lleva un bastoncillo de madera. Aunque también son bromistas, son en realidad seres protectores del hogar y mantienen alejadas a las otras criaturas. Los Trenti son duendes traviesos que habitan en los bosques. Van vestidos con hojas, musgo y raíces y por ello se camuflan muy bien y son difíciles de avistar. Durante el invierno duermen al abrigo de las torcas y en verano bajo la frescura de los árboles. Se alimentan de panojas y endrinas y beben leche pero jamás beben agua pues esta es venenosa para ellos. Se trata de parientes cercanos del trastolillo solo que el Trenti es más asalbajado y jamás entra en las casas de la gente. Aunque no tienen interés en la civilización humana y suelen burlarse de los montañeros con sus travesuras en el fondo son bondadosos. Auxilian a los pastores a encontrar su ganado tras una tormenta ayudan a las ancianas que no pueden valerse por sí mismas o incluso advierten a los lugareños cuando se acerca un ojancano. Los últimos duendes que veremos son los trubincos una especie de trasnos propios de la época de navidad. Estas criaturas bajan por la chimenea la noche de nochebuena y si en la casa no se tienen preparadas unas piñas con brea o miel para darles como regalo entonces te hacen travesuras y te revuelven toda la casa. No dejan ni regalos ni carbón son básicamente la versión de truco o trato de la navidad española o les dejas algún dulce para cuando vengan a tu hogar por la noche o te la dejarán hecho unos zorros. Es lo que hay. Y con este último episodio ya hemos visto a casi todas las criaturas de todas las categorías que existen en la vasta mitología española. desde los dioses hasta los gigantes pasando por los monstruos vampiros licántropos espíritus dragones y todo lo demás. Espero que los hayas disfrutado y que te hayan servido para aprender más sobre nuestro folclore el cual espero que sea cada vez menos desconocido. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!